...de nuestra ciudad de Guaral, ¿qué actividades se vienen en estos días? Como todos los años aquí en nuestra provincia celebramos la fiesta patronal en honor a San Juan Bautista aquí en la ciudad que lleva el nombre de nuestra parroquia y también en las Lomas de Granados y aquí tenemos la programación de la parroquia y también de esta comunidad campesina Padre, antes de hablar de la programación, ¿quién fue San Juan Bautista? Entre otras cosas lo que podemos entender de San Juan Bautista que es el precursor del Señor el que precede en la predicación, el que precede en el martirio es decir, como que se coloca en esa línea divisoria entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y aparece como el último de los profetas y sabemos su testimonio de Juan Bautista que termina su vida dando testimonio de la verdad que dice Herodes que no está bueno, que no es de buen testimonio vivir en el adulterio porque según el Evangelio, cuando nosotros hacemos la lectura se dice que estaba con la mujer de su hermano Filipo y este es en pocas palabras lo que podemos decir de Juan Bautista y es así nuestra, ahora que es provincia, se crea bajo el patrocino de San Juan Bautista ya estamos ahora cumpliendo 447, perdón, 467, sí, 467 años de creación y se creó con esa consigna el pueblo de San Juan Bautista de Guaral y también se celebra esta fiesta en otras comunidades no sé aquí en la diosa, se está en Végeta, también es una fiesta grande bien, entonces aquí ya tenemos toda la programación para celebrar esta fiesta y estos días estamos en las novenas nueve días de preparación, de oración, de la celebración de la Santa Misa antes de la fiesta central, que va a ser el día domingo domingo 24, Misa central aquí en la parroquia sí, el día sábado tenemos la Misa de Vísperas a las 7 luego la Verbena en la Plaza de Armas el día domingo ya tenemos la Misa, 12 del día con la invitación de las instituciones, la municipalidad, otras entidades y en la tarde a las 6 tenemos otra Misa luego saldrá en procesión la imagen de nuestro santo patrón